Hola amigos, bienvenidos a Robotic Space NB. El día de hoy vamos a entrar a nuestra segunda clase del curso que estamos llevando adelante de robótica con arduino de manera virtual. Esta clase corresponde al manejo de las salidas digitales. Sin más, empecemos. Para empezar, vamos a definir qué es una señal digital, por lo cual se entiende como una señal digital aquella que tiene una variación discontinua en el tiempo, es decir, que toma determinados valores discretos, los cuales van a estar enfocados entre el 0 y el 1. En este caso, esta señal digital puede ser de dos tipos, de tipo entrada digital o salida digital. En nuestro caso, vamos a trabajar en primera instancia con las salidas digitales. Y en este caso, cuando hablamos de una señal digital, la parte más baja, cuando esté en 0, significa que está en estado bajo, y cuando esté en 1, quiere decir que va a estar en estado alto. Este otro intervalo que tenemos acá, tanto en el 1 como en el 0, es el tiempo en el cual permanece ese determinado estado. Puede permanecer un segundo, medio segundo, o dependiendo a las características que vaya a tener esta señal digital. Entonces, una salida digital es aquella que puede variar su tensión entre 0 y 1 mediante la programación. En el caso de nuestras placas Arduino Uno, Mega, Nano, Leonardo, 0 equivale a 0 voltios y 1 equivale a 5 voltios. Si utilizamos una placa Arduino Due, una placa Arduino Pro Mini o una placa Arduino Pro Micro, estas trabajan solo a razón de 3.3 voltios. En ese caso, 0 igual va a seguir siendo 0 voltios y 1 cuando esté en 3.3 voltios. Ahora bien, todo pin digital puede actuar como una salida digital, incluso los pines analógicos. Es decir, en el caso de esta placa Arduino que tenemos acá, todos estos pines son pines digitales, los cuales están desde el 0 hasta el número 13. Pero si yo deseo utilizar más pines digitales, estos pines analógicos, estos 6 que están acá, igual pueden funcionar como un pin digital. Acá, por ejemplo, termina en el pin digital número 13. A partir del A0, este sería el digital 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Haciendo un total de 20 pines digitales, tanto para entrada y salida digital. Ahora, ¿cuál es la intensidad de corriente máxima que puede soportar un pin digital? El máximo de corriente que ustedes pueden utilizar a través de estos pines es de 40 miliamperios. Por defecto, cada uno de estos pines te botan a razón de 20 miliamperios. Pero si necesitas utilizar mayor intensidad de corriente, entonces puedes soportar hasta esos 40 miliamperios como tal. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera utilizar con el Arduino motores? Por lo general, los motores trabajan a razón de 200 miliamperios de corriente. Pero nosotros sabemos que ahora Arduino solo te da como máximo 40 miliamperios. En ese sentido, no podría soportar el motor, ¿no? Si bien va a funcionar, va a hacer que gire con unas revoluciones tan bajas que no va a servirnos para el desarrollo o el proceso que vayamos a querer realizar. En ese sentido, para poder utilizar esos motores, se utiliza transistores. Por ejemplo, el 2N2222 que te permite amplificar la corriente, ¿no? Que posteriormente igual ya lo vamos a ir viendo con el desarrollo del curso como tal. Entonces, el día de hoy, nos vamos a enfocar solo en trabajar con esto, las salidas digitales. Sin más, vamos a empezar con el primer ejercicio. En este caso, nos indica lo siguiente. Vamos a hacer el encendido y apagado del pin número 13 a razón de un segundo. Este primer programa en Arduino se lo conoce como Blink o también como Hola Mundo en Arduino, ¿no? Que dentro de otros lenguajes de programación, un Hola Mundo es cuando generas tu primer programa. Ahora bien, yendo por este lado, la placa Arduino en el pin número 13 tiene un LED integrado en la placa. Dependiendo a la placa que ustedes estén utilizando, igual cuentan con ese LED. Algunos arduinos cuentan con el LED integrado en el pin número 2, otros en el número 4. Y en el caso de Arduino Uno, Mega, Nano, Pro Mini, Pro Micro y Leonardo, trabajan en el pin número 13. Entonces, este LED integrado responde a este pin. Vamos a hacer que se encienda y apague este LED. Las personas que están trabajando con este componente de manera física, pueden hacer directamente la conexión y realizar todo el trabajo a través del IDE. En el caso de aquellos estudiantes que no cuenten con los componentes de la clase, podemos utilizar el simulador de Tinkercad que lo vamos a ver a continuación. En mi caso, yo voy a utilizar ambos para mostrarles las pruebas. Voy a ir subiendo el programa a través de Arduino en una placa Arduino Uno y posteriormente también lo voy a ir haciendo en Tinkercad para el mejor manejo de la clase. En este caso, entonces, nos vamos al IDE de Arduino. Les había pedido que todos se descarguen el IDE de Arduino. Entonces, yo voy a bajar a mi escritorio. Y acá en el escritorio voy a abrir Arduino. Ingreso acá a Arduino y en Arduino lo primero que vamos a hacer es generar ese encendido de ese LED. Para ello, voy a agrandar esto un poco más para que se note. Vamos a hablar un poco más sobre este IDE de Arduino. Esta es la herramienta de trabajo con la cual nosotros podemos subir nuestros programas a la placa Arduino. Ahora, acá, como cualquier programa, tiene un menú principal donde nosotros podemos verificar el archivo, editar algunas partes del programa, ver el manejo de las librerías a través de Arduino, verificar en herramientas el puerto de trabajo o ir a algún foro de ayuda y demás que tenga que ver con los temas de Arduino como tal. Por ejemplo, acá en el menú de ayuda me da las diferentes opciones para poder visitar la página oficial y saber más sobre Arduino o buscar las referencias. Entonces, acá, por ejemplo, yo estoy trabajando con la versión 1.8.13, que es la última versión dentro de las placas Arduino. En ese sentido, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Tenemos que hacer que se encienda el pin número 13. Entonces, voy a ir aquí abajo y para poder encender un LED, para poder configurar un pin, se utiliza la siguiente función. PinMod, abro y cierro paréntesis y dentro de los paréntesis indico el pin de trabajo. En este caso, el 13, coma, y puedo indicar si va a ser de tipo output o va a ser de tipo input. ¿En qué difiere? Va a ser de tipo input cuando nosotros recibamos una instrucción del ambiente hacia el sistema, es decir, cuando leamos datos. Y va a ser de tipo output cuando nosotros saquemos información, cuando indiquemos el comportamiento de este pin. En nuestro caso, sería de tipo output porque nosotros vamos a indicar si este LED se va a encender o se va a apagar. Lo siguiente aquí. Voy al final de los paréntesis y pongo un punto y coma. Esto es debido a que a partir de ahora, toda línea de código que vayamos desarrollando, sí o sí, lleva su punto y coma. Caso contrario, nos va a dar un error. Ahora, nosotros también hemos visto que al iniciar Arduino nos muestra estos slashes y estas letras en color gris. Estos slashes nos permiten generar comentarios. En ese sentido, lo que nosotros podemos hacer acá es generar un comentario indicando para qué me sirve este pin. Por ejemplo, a ver, inicializa el pin 13 podemos llamarle. Estos comentarios básicamente son como una guía de programación. Por si digamos, en algún momento ustedes dan este programa a otras personas, entonces esas personas pueden saber qué hace tu línea de código. Para eso te sirven los comentarios. Aquí me faltó, ¿no? Inicializa. Ahora sí, el pin número 13. Por lo general, los comentarios se escriben así, con el doble slash. Y aparte, no ocupan espacio en memoria. Entonces, una vez que tengo esto, al saber que es un comentario, todo lo que yo ponga acá no se va a marcar en el programa, ¿no? Entonces, en el caso de comentarios no es necesario ponerle un punto y coma. Ahora, aquí, como solo estoy trabajando con el pin número 13, entonces me voy a bajar al loop. Recordemos que en el setup siempre va a ser el pin mod. Siempre se programa el pin mod. En cambio, en el boy loop, no. ¿Cuál es la diferencia entre el boy setup y el boy loop? El boy setup es la parte del programa donde tú haces la inicialización de los pines. Y cualquier cosa que programes aquí arriba, solo va a funcionar una vez. En cambio, en el boy loop, lo que hace básicamente es iterar. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí una línea de código, otra, otra y otra. Un montón de líneas. Va a llegar a la última línea. Va a volver al principio y va a volver a iniciar desde la primera, ¿no? Va a ser un ciclo repetitivo constantemente. En este caso, yo quiero encender un LED. Para encender el LED, se utiliza una salida digital. Y la función para generar esa salida digital se llama digitalWrite. Y entre paréntesis tengo que indicar el pin. ¿Con qué pin estoy trabajando? Con el pin número 13. Pongo el pin número 13, coma, high, lo cual significa estado alto. Y acá pongo un punto y coma. Como pueden observar, si está correctamente bien escrito, el digitalWrite se cambia a color naranja. Si estuviera escribiendo mal, por ejemplo, lo vamos a poner de otra forma, sigue en color negro. ¿Ven? Es una forma como el programa te muestra de manera visual si te estás equivocando o no. En cuanto al estado, high sí o sí se escribe en mayúsculas. Si aquí, por ejemplo, de la misma forma pongo high, así, se va a mostrar en negro, lo cual no es conveniente, ¿no? Entonces voy a poner high. Pero existe otra forma igual de poder trabajar con el digitalWrite. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, acá lo voy a poner con comentarios. Y en vez de poner high, acá se puede poner 1. Que era lo que nos indicaba el concepto, ¿no? Que podía ser 1 o estado alto. High en español significa alto. Entonces, esta sería la otra opción. Vamos a hacer la prueba. Entonces, acá voy a bajarlo y voy a poner un delay. Ok, los delays me permiten indicar el tiempo de encendido y apagado. Por ejemplo, nos decía el enunciado que tenemos que encender este LED a razón de 1 segundo y apagar 1 segundo. A través de esta función de acá, estoy indicando que el pin número 13 va a estar encendido. Pero no le estoy dando el tiempo. A través del delay, indico ese tiempo. Entonces, quiero que esté encendido 1 segundo. Y por la clase anterior sabemos que los delays trabajan a razón de milisegundos. Por lo tanto, 1 segundo es equivalente a mil milisegundos. Una vez que tengo eso, ahora vamos a apagar el LED. Entonces, voy a copiar todo esto. Un poco más acá abajo. Y aquí voy a hacer algunos cambios. DigitalWrite ya no se enciende. Ahora voy a utilizar low. Pero otra forma de utilizar el low es poner 0. Puedo poner 0 o acá igual puedo poner low. Cualquiera de las dos puedo ingresar. Por ejemplo, voy a trabajar aquí con high y 0 para verificar y mostrarles que sí funciona. Una vez que tengo eso, ya puedo subir el programa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos declarado un pin específico. En este caso, el pin número 13. Ese pin número 13 estamos indicando que se va a encender 1 segundo y se va a apagar 1 segundo. Una vez terminado esto, después de que llegue a esta última línea de código que es este delay, vuelve a subir al loop y vuelve a empezar desde la primera línea. Y va a seguir iterando constantemente. ¿Cuándo va a dejar de funcionar? Cuando desconectemos el Arduino de nuestros ordenadores. O de nuestras laptops, o del celular, o dependiendo de dónde lo estemos programando. Entonces, voy a subir el programa a mi Arduino. Para eso, primero conecto la placa Arduino. En este caso, estoy trabajando con una placa Arduino Uno. La voy a conectar a la placa. Y una vez conectada esta, vamos a herramientas. Dentro de herramientas, indicamos la placa de trabajo. En este caso, voy a placas y en placas selecciono Arduino Uno. Como pueden ver acá, Arduino Uno. Lo siguiente. Vuelvo a herramientas y verifico el puerto. La placa Arduino Uno me aparece con paréntesis. Miren. Arduino Uno en el puerto COM número 3. ¿Ven? En el puerto COM 3. Entonces, voy a seleccionar ese. Tengo aquí otro puerto COM 1. Pero ese no está con ningún componente extra. Entonces, en este caso, sería el COM número 3. Porque ahí me lo está reconociendo la placa. Por lo general, no les va a reconocer a ustedes en el mismo COM. Por ejemplo, si a mí me está dando en el número 3, puede que a ustedes les den el 10, en el 9, en el 20, en el 80. Es indiferente. El sistema operativo es el que se encarga de asignarle un puerto específico. Entonces, no se preocupen si les genera otro puerto. Selecciono este puerto. Verifico aquí abajo que dice Arduino Uno en el COM número 3. ¿Ok? Una vez que tengo eso, puedo subir el programa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, acá en esta otra parte, en este segundo menú, tenemos los siguientes íconos. Este primero me permite verificar un programa. Si no quieren subir el programa, solo hacen una verificación. Entonces, voy a hacer check ahí, ¿no? Y lo primero que me pide es guardar el programa. Por lo general, les muestra directamente, por defecto, la carpeta de Arduino, donde pueden ustedes guardar sus programas. Pero, a mí me gusta siempre trabajar por separado, para tener siempre mis archivos a la mano. Entonces, me voy al escritorio. Y en el escritorio voy a guardarlo con el nombre de este nuevo ejercicio, el cual sería Sesión 2, Ejercicio 1. Guardar. Ya lo guardé. Está empezando a compilar. Este primer botón me permite compilarlo. ¿Y el compilar qué significa? Que básicamente verifica si el programa está bien o está mal. Por ejemplo, le voy a borrar este espacio. Y esto igual, le voy a borrar este punto y coma. Y aquí tendría que darme un error. Entonces, voy a volver a verificar. ¿Y ven? A la vez hecho solo de la verificación, ya me indica, hay un error. Hay un error, me lo marca acá la llave. Y me dice, existe un error. Falta un punto y coma antes de esta llave. Entonces, falta un punto y coma aquí. Lo pongo el punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si directamente pongo coma? Igual vamos a verificar si no funciona. Igual, ¿ven? El mismo error me dice, hay un error primario antes de esa llave. Entonces, voy a quitar esto y lo voy a poner tal como me pide la sintaxis para el programa de Arduino. Verifico. Cuando ustedes verifican, no se lo sube el programa a la placa. Simplemente, revisa si el programa está bien o no. Y lo siguiente que podemos ver acá es que me dice, este sketch usa 924 bytes, lo cual es el 2% de toda la memoria de la placa. En este caso de la placa Arduino Uno que les decía que tiene 32 KB de memoria. Ahora, ¿qué hace este siguiente botón? Me permite subir el programa a la placa. Entonces, voy a subirlo. Presiono acá para que suba. Y va subiendo el programa y empieza a cargarlo. Una vez que carga esto, aquí aparece subido. Si hay un error, por ejemplo, voy a volver a borrar esto. Y voy a volver a poner subir. Me da el error con las letras en color naranja que ya vimos hace un momento. Y no sube el programa. Entonces, voy a poner otra vez el punto y coma. Subo y aquí empieza a cargar. ¿Ven? Y ya está cargando. Algo importante es que cuando está cargando los programas a su placa, nunca deben de desconectar la placa. Porque pueden llegar a quemar la memoria que tiene esta. Por ejemplo, la placa Arduino tiene 32 KB. Si nosotros llegamos a, en este caso, a subir el programa. Está cargando y lo desconectamos. Lo que vamos a ocasionar es que se queme esa memoria. Es decir, que de esos 32, luego solo sean 16, 8, 10 y así sucesivamente. Hasta que ya no haya nada de memoria. Lo cual no nos serviría. Ya que como tiene una memoria limitada, entonces es mejor optimizarla al máximo. ¿Ok? Entonces, ya lo he subido el programa. Y sin errores, ya está funcionando. El encendido y apagado. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es generar este mismo programa a través de Tinkercat. Para eso, entonces, me voy al navegador. Y en el navegador voy a ingresar a mi cuenta. Entonces, ingreso acá a Tinkercat. Más temprano, yo se los dejé un video. Y está igual en el canal alojado. Para que puedan crear su cuenta en Tinkercat. Y puedan abrir un nuevo archivo. Por ejemplo, como yo ya creé esa cuenta horas pasadas. Directamente lo habilité para que nunca se cierre sesión. Y aquí ya me aparece, ¿no? Robotic Space NB y todos los proyectos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para poder crear proyectos. Yo me voy a la parte de circuitos. Tinkercat me permite trabajar no solo con proyectos en Arduino. También se puede hacer modelado 3D. Y trabajar en base a código haciendo programación por bloques. En este caso, voy a ir acá. Y voy a crear un nuevo proyecto. Acá ya está el anterior proyecto, ¿no? Que lo teníamos en el video. Vamos viendo cómo carga Tinkercat. Y lo que podemos observar es lo siguiente. Esto es Tinkercat. Acá, la parte izquierda, donde estoy moviendo el mouse, es nuestra área de trabajo. En esta área de trabajo, es donde ustedes van a hacer el armado de sus circuitos. Posteriormente, acá arriba, pueden cambiarle el nombre al ejercicio. ¿No? Entonces, aquí yo simplemente lo voy a llamar Clase 2. Y ven, ya cambió el nombre. Ahora, en la parte derecha, es donde nosotros tenemos los componentes. Y acá arriba, es donde está el código y para inicializar la simulación. En este caso, voy a hacer el manejo de la placa Arduino. Saco una placa Arduino acá. Lo voy a agrandar un poco más para que se note. Y simplemente, lo único que voy a desarrollar aquí, es inicializar la simulación. Una vez que inicia esta simulación, miren. Este LED se está encendiendo y apagando a razón de un segundo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo no he programado nada. Entonces, voy a detener la simulación y voy a verificar qué es lo que está generando aquí. Voy al código. Por ejemplo, Tinkercat es utilizado en varios colegios para poder enseñar a los chicos en colegio a que puedan aprender a programar. En base a bloques. Entonces, nosotros vamos a entrar directamente hacia el IDE de Arduino. Porque no tiene tantas limitaciones. Y en ese caso, voy acá donde dice bloques. Y selecciono texto. Pongo continuar. Y miren, ya me aparece todo el código del IDE. Que es lo mismo que hemos hecho hace un momento. Voy a setup. Pin mod. Pin número 13 output. Digital write encendido. Delay. Digital write apagado. Entonces, voy a copiar todo lo que tenemos en el IDE. Básicamente, nosotros vamos a trabajar solo aquí, en este IDE. Y a través de este IDE, vamos a copiar y lo vamos a pegar en Tinkercat. ¿Por qué? Porque es mucho más versátil. Si directamente aquí me equivoco. Por ejemplo, pongo W minúscula. Me muestra el error. En cambio, en Tinkercat todo está en color negro. A ver, lo voy a copiar y van a ver la diferencia. Entonces, lo copio. Me vengo acá. Lo pego. Y fíjense, todo está en negro, salvo lo que dice void. Entonces, por esa razón vamos a trabajar en el otro. Y aparte, aquí en Tinkercat se ven mucho más pequeñas las letras. Entonces, por esa razón. Entonces, voy a salir del código y voy a inicializar la simulación con el ejercicio que acabamos de hacer. Y tendría que funcionar de la misma forma. ¿Ven? Acá se me prende este LED de ON porque se ha enchufado el cable USB. Y acá se va encendiendo y apagando a razón de un segundo. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a llevar esto más acá. Y lo voy a detener. Lo llevo más aquí. Entonces, aquí ya se va a poder ver mucho mejor. Miren. Aquí está mi cable USB de manera virtual. Entonces, inicializo. Y enciende y apaga. Entonces, Tinkercat nosotros lo vamos a utilizar, como les mencionaba. Simplemente para poder generar las simulaciones de nuestros ejercicios. En mi caso, yo voy a utilizar Tinkercat para poderles mostrar a ustedes cómo se va haciendo el armado de los circuitos a lo largo de esta clase. Y así me puedan seguir. Las personas que lo están haciendo de manera física, entonces, pueden hacer el circuito directamente con sus componentes físicos igual. Entonces, es así como funciona Tinkercat. Y acá lo que teníamos en Arduino. Voy a volver a mi presentación. Y acá tenemos ya la solución igual. Entonces, por ejemplo, en este caso, todos los códigos que se vayan desarrollando, los voy a ir subiendo al repositorio. El link del repositorio igual lo estoy dejando acá en la descripción del video. Y dentro del repositorio van a poder descargar estos archivos. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, fue el ejercicio 1. Entonces, para poder identificarlos, van a tener el sufijo de la clase. En este caso sería sesión 2, que sería S2-E1. Que significa sesión 2, ejercicio 1. Y acá lo tenemos. Antes de pasar al siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer ahora es configurarlo. Para que el IDE de Arduino también nos funcione con una placa Arduino 1 Clone o un H340. Y también para que nos dé con una placa Arduino Nano. Debemos descargar nosotros el driver para integrarlo hacia Arduino. Para eso voy a abrir mi navegador. Y a través del navegador vamos a ir al repositorio. Voy a detener esta simulación. Abro una nueva pestaña. Y en esta nueva pestaña, lo siguiente que hago es dirigirnos a nuestro repositorio que tenemos alojado a través de GitHub. Entonces, vengo acá a github.com. Y nuestro repositorio es este, ¿no? Nayib Vallejos, slash robotic space, guión, nb. Ahora, acá en el repositorio se los he dejado una carpeta que se llama Drivers. Y ahí es donde está el driver para poder hacer la instalación. Este driver en sí no solo va a funcionar para un Arduino 1 genérico, un Arduino 1 H340, Clone o un Arduino Nano. También funciona para un NodeMCU. Entonces, lo que hacemos es descargarlo, ¿no? ¿Cómo podemos descargar sin tener que bajarlo todo de nuevo? Como estos archivos ustedes ya los tienen. Para descargar solo el driver voy a ingresar acá, a Driver. Y dentro de Driver, vengo aquí al archivo, ¿no? Que sería h340.exe. Hago clic ahí. Y fíjense acá, me da la opción de descargar. Entonces, voy a seleccionar Download. Y lo voy a poder descargar. Ya se descargó en mi ordenador. ¿Ven? Solo ocupa razón de 238 KB. Por ejemplo, en el mío acá aparece h341 serial entre paréntesis 1. Porque ya lo había descargado, ¿no? Entonces, voy a abrirle igual a este archivo, no hay problema. Lo abro el archivo. Pongo que sí para permitir cambios. Y acá voy a poner Install. En este caso, por ejemplo, una vez que ya lo estoy instalando, me aparece lo siguiente. Driver Setup. The driver is useful. Pre-installed in advance. Y ponemos Aceptar. ¿Ok? Puede que en algún momento ustedes, si es que ya lo tenían instalado, y ponen aquí Instalar, les va a dar un error. Eso por lo general a veces pasa con sistemas operativos como Windows 7. Donde ya lo has reconocido. Entonces te dice, momento, ya tengo instalado esto. Entonces, ¿por qué quieres que lo vuelva a instalar, no? Pero si les aparece así, ponen Solo Aceptar. Y con eso ya estaría instalado. Lo vamos a verificar. Entonces, lo cierro esto. Salgo del repositorio. Vuelvo al Arduino. Ahora voy a conectar un Arduino Uno genérico. Ya lo tengo. Y este Arduino Uno, lo que vamos a hacer es igual subirlo al mismo programa. Entonces me voy aquí a herramientas. Y fíjense la diferencia, ¿no? Este Arduino Uno genérico, bueno, seguimos trabajando con la placa Arduino Uno. Y en puerto, ya no me aparece entre paréntesis el nombre, ¿no? Directamente me aparece COM4. Que es donde estaría conectado. Si les aparece siempre COM1, significa que no se ha instalado el driver, ¿no? Porque a veces el COM1 es un COM por defecto. Entonces, en este caso, siempre tienen que buscar otro COM diferente, que sería acá, COM4. Entonces selecciono el COM4. Y voy a subir el programa igual, ¿no? Al aparecerme su nuevo COM, significa que se ha instalado el driver correctamente. ¿Y ven? Ya me lo ha subido el programa. Acá ya está. Voy a hacer la prueba ahora con un Arduino Nano. Entonces le voy a desconectar esta placa. Voy a conectar ahora mi Arduino Nano. Y a través de este Arduino Nano voy a hacer lo mismo. Para el Arduino Nano, la configuración sería diferente, ¿no? Me voy a herramientas. Placa. En placa selecciono Arduino Nano. Y a partir de la versión 8.1, lo que ustedes tienen que hacer para cambiar la configuración para que pueda subir los programas del Arduino Nano, es lo siguiente. Se van a herramientas. Y acá donde dice procesador, tienen que utilizar Atmega328 Old Bullloader. Esto funciona no solo por la versión, sino por las nuevas placas fabricadas de Arduino Nano. Cambiamos ese valor. Volvemos a herramientas y el puerto. Y fíjense, me lo sigue reconociendo en el COM4. Entonces no hay problema, lo dejo en ese COM. Voy a subir este programa para que se encienda el LED. En el caso del Arduino Nano, yo les decía que igual en el pin número 13 estaba el LED integrado en placa, ¿no? Entonces ven, va subiendo el programa y ya lo subió. Y ya está funcionando. Se enciende y se apaga el LED. Es así como funciona. Y de la misma forma funcionaría para un NodeMSU, placa que lo vamos a utilizar posteriormente en un siguiente módulo. Sencillo, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces ahora al siguiente ejercicio. Voy a volver a mi presentación de diapositivas. Y acá en la presentación de diapositivas pasamos al siguiente ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio me indica lo siguiente. Vamos a encender un LED medio segundo y hay que apagarlo 0,75 segundos. Ahora estoy utilizando el mismo pin, pero estoy conectando un LED externo. Bueno, en este caso el LED está conectado con la patita más larga al cable. Siempre la patita más larga va al pin digital por donde se va a enviar la señal. Y de la patita más corta lo estoy conectando al negativo a través de la resistencia, ¿no? Patita corta, resistencia hacia la línea negativa que sería la línea azul en el caso del proto. Y de esta línea azul, como ya les decía en la anterior clase, todos los pines están conectados entre sí, ¿no? Entonces, estos pines de acá de la línea azul, entonces, están conectados entre sí de manera horizontal. Vas a componer un cable hacia el GND y ya los conecto a toditos, ¿no? Y es así como se está marcando acá, ¿no? Ahora, esto es lo que lo vamos a hacer para poder ir revisándolo igual, ¿no? Entonces, vuelvo aquí a... Voy a bajar un poco el tamaño para que se pueda visualizar mejor. Y acá voy a abrir esta flechita para poder mostrar todos los componentes. Aquí existen dos formas de poder buscar los componentes. La primera, que vayan bajando en esta barrita. O la segunda, directamente aquí escriben el nombre, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo a la vista el protoward, entonces, solo saco un protoward. Lo voy a poner un poco más acá del Arduino. Y aparte del protoward, lo siguiente que necesito es un LED y una resistencia. Entonces, saco una resistencia, la pongo aquí abajo y saco un LED, ¿ven? Que está ahí al lado, ¿no? Ya lo tenemos. Ahora, lo siguiente. En el caso de Tinkercat, los LEDs siempre aparecen con la patita más larga hacia la derecha. ¿Ven? Acá está el ánodo y el cátodo, que sería la patita más corta. La resistencia, lo estoy conectando a la patita más corta, como tenía en el circuito, ¿no? Y de esta patita corta, está yendo hacia un GND, hacia la línea de negativos. Por ejemplo, en Tinkercat, esa línea de negativos nos muestra en color negro. Lo siguiente que voy a hacer es generar los cables de conexión. Entonces, me voy acá, el del cable de la línea de negativos. Y lo voy a conectar hacia un GND. Lo vamos a cambiar el color a negro. Al final, el color es indiferente. Lo único que importa cuando ya se hace el armado de circuitos es que se cumplan las conexiones. Nada más, ¿no? Segundo. ¿Cuál es el valor de la resistencia para que pueda funcionar un LED de manera correcta? Para eso, se utiliza una resistencia entre un rango de 150 a 330 ohm. Vamos a poner acá en ohmios. Porque si este valor es mucho mayor, va a funcionar, sí, pero ya no se va a encender el LED en su máxima capacidad. Y si el valor es menor a 150, podemos llegar a quemar el componente, porque lo estaríamos llenando de más corriente de la que necesita. Entonces, en este caso, pueden utilizar resistencias de 150 a 330 ohm. En nuestra lista de materiales, yo especifique que utilicemos resistencias de 330 para poder trabajar con los LEDs, ¿no? Pero si tienen entre ese rango, igual no hay problema, pueden utilizar. Entonces, ese es el valor correcto de la resistencia. Ahora, algo que vi mucho en varios de mis estudiantes a lo largo del tiempo, es de que varios siempre me han preguntado en qué lugar específicamente se debe conectar la resistencia. En este caso, nuestra resistencia puede conectarla en la patita negativa o en la patita positiva. Yo, por lo general, trabajo siempre en la negativa porque me es mucho más factible al momento de empezar a trabajar con circuitos, ¿no? ¿Por qué no difiere la conexión en cuanto a la negativa y la positiva? Esto es debido a que, como está conectado en serie, entonces no hay mucho problema con ello, ¿no? Por esa razón. En el caso de estas resistencias, acá yo lo tengo, a ver, lo voy a agrandar un poco más. Acá yo tengo la franja de color dorado hacia arriba y la franja de color naranja hacia abajo. Si ustedes esto lo conectasen al revés, igual va a funcionar. Recuerden que las resistencias no tienen polaridad, por ende no es necesario que lo conecten de la misma forma. Otra cosa que pasa cuando estamos iniciando en el armado de circuitos es que siempre los estudiantes tienden a contar la cantidad de orificios que hay entre el protobar y las conexiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, igual difiere, no hay problema si lo conectan acá, si lo conectan más acá, lo único que importa es que se cumplan las conexiones. En este sentido, es decir, que la resistencia se conecta al negativo y se conecte con la línea de negativos del protobar, es decir, en la misma línea. Y de la línea de positivos siempre va a ir al pin digital. Entonces, lo que vamos a hacer es conectarlo al pin digital número 13, nos indicaba, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es conectarlo al pin número 13 como nos indicaba. Entonces, hago acá un zoom, ahora sí, lo alejo un poco, saco un cable de la línea de positivos y lo conecto al pin número 13. Entonces, ya lo tengo conectado aquí al número 13. Le puedo cambiar el color, aunque el color igual es indistinto, solo que para poder hacerlo un poco más uniforme, por ello yo lo estoy cambiando. Entonces, lo cambio el color. Y ahora, si yo acá hago correr mi programa, tendría que funcionar igual, porque sigo trabajando con el mismo pin. Entonces, vamos a verificarlo. Voy a poner inicializar simulación. Y fíjense, igual funciona. Tanto este LED como el LED interno se están encendiendo a razón de un segundo y se apaga un segundo. Pero vamos a basarnos en el ejercicio, ¿no? Que es lo que nos pide. Entonces, dice acá, encender un LED medio segundo y apagarlo 0,75 segundos. Voy a ir hacia Arduino, entonces, en este caso. Y acá en Arduino, seguimos trabajando con el pin número 13, entonces no hacemos modificaciones en el setup. Pero en el loop, sí hay que cambiar. Y aquí voy a trabajar directamente con unos y ceros. Entonces, voy a poner uno y cero. ¿Por qué? Porque simplemente me es más fácil. Voy a borrar estos comentarios para hacerlo más legible. Y acá hay que indicar el tiempo que se va a encender. Decía, se va a encender medio segundo. Entonces, recordemos que en Arduino, un segundo es equivalente a mil milisegundos. Entonces, si estamos hablando de medio segundo, mil dividido entre dos, eso sería igual a 500 milisegundos. Entonces, ese valor hay que ponerlo acá, en el delay. Voy a poner acá 500. Listo, ya lo tengo. Y ahora el tiempo de apagado. Es de 0,75. Entonces, 0,75 no es nada más que 750. Esto debido a que está empezando con cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí es 0,8, o eso sería equivalente a 800. Porque está el cero por delante. Ahora, ¿qué pasaría si fuera acá 0,05, digamos? Como tiene dos ceros por delante, sería equivalente a cero... Sería equivalente a 50. ¿Y qué pasaría aquí si fuera, digamos, 0,002? Esto es básicamente dos milisegundos. ¿Ven las diferencias? Entonces, en base a esto, yo les voy a ir dando ejercicios en los cuales va a estar o bien con decimales, o bien con fracciones, para que también practiquemos un poco más de matemáticas igual, ¿no? Y factores de conversión. Entonces, voy a borrarlo esto y me indica ahora que tenía que encenderse 500, que era medio segundo. Y se tiene que apagar 750, que era 0,075. Voy a borrar esto. Y ahora, vamos a subir este programa. Entonces, lo voy a subir directamente a mi placa. Acá tengo la placa Arduino Nano. Y también lo voy a copiar y lo voy a subir en Tinkercad para poder verificar. Detengo la simulación. Voy al código. Lo pego. Y acá, iniciar simulación. Y fíjense, igual me funciona. ¿Ven? Se está encendiendo más rápido. Se enciende y se apaga en ese rango de tiempo. ¿Ven? Es así de sencillo cómo funcionan las señales digitales. Pero igual, vamos a continuar un poco más con esto. Entonces, vamos a complicarnos un poco más. Voy a detener otra vez la simulación. Y acá en Arduino no tendría que haber dado problemas igual. ¿Ven? Subió el programa. Entonces, aquí lo siguiente que yo voy a realizar es un nuevo ejercicio. ¿No? Vuelvo acá a mi presentación de diapositivas. Y acá igual, me va mostrando la solución. En este caso, era el ejercicio 2. Entonces, aquí aparece igual de la misma forma. ¿No? S2-E2. ¿Qué otro cambio hemos hecho? Que ya no hemos puesto High y Low, sino solo estamos trabajando con unos y ceros. Yo les aconsejo que siempre trabajen solo con unos y ceros. Uno para encender, cero para apagar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, más factible, más entendible. Y no se tienen que complicar tanto escribiendo High y Low. Vamos a pasar entonces al ejercicio número 3. Y el ejercicio número 3 me dice lo siguiente. Hay que encender un LED 2 segundos y apagarlo 0,75 segundos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de este LED, ya no está conectado al pin número 13. Ahora está conectado al pin número 4. Entonces, voy a hacer esos cambios en mi circuito. Vuelvo aquí a Tinkercad. Y este ya no está conectado al 13, sino al pin número 4. Entonces, me voy al 4. Ya está. Y tengo que hacer algunos cambios para que se encienda. Si yo hago correr, no pasa nada con este LED. ¿Por qué? Porque según al código, seguimos programando el pin número 13. Pero ahora aquí nuestro LED está en el número 4. El LED de la placa sí se enciende y se apaga. Porque este está configurado como el 13. Pero este otro no se enciende porque no está programado. Entonces, voy a detener la simulación. Vuelvo a Arduino. Y acá en Arduino, realizo lo siguiente. Cambio el pin, ¿no? Si utilizo otro pin, sí o sí, se cambia el pin. En este caso, ahora es el pin número 4. Entonces, el 4 se enciende y el 4 se apaga. Me decía el enunciado que debe encenderse 2 segundos. Si un segundo es equivalente a 1000, 2 segundos sería 2000. Y se apaga 0,75. Entonces, seguimos con este tiempo. Lo copio. Igual lo voy a estar subiendo. Subo el programa. Voy acá a Tinkercad. Voy al código. Y lo pego aquí. ¿Ven? Ya lo he pegado. Y ahora, el encendido de este LED va a durar más, ¿no? Y se tiene que encender y apagar. Entonces, una vez subido el programa, fíjense, se enciende y se apaga. Como ahora ya no estoy programando el pin número 13, este LED se mantiene apagado. ¿Ven? Así funciona el encendido para otro pin que no sea el pin número 13. Si aquí en Visualino ha dado, en Arduino igual va a dar, ¿no? ¿Ven? Igual no me da problemas. Está funcionando normal. Vamos a complicarlo ahora un poco más. Entonces, vuelvo acá a la presentación de diapositivas. Además, lo que podemos observar es lo mismo, ¿no? La solución del ejercicio, lo mismo que les decía, ¿no? Dos segundos encendidos, 0,75 apagado. Y vamos al siguiente ejercicio, el cual me pide encender dos LEDs. El LED rojo se va a encender 0,54 segundos y se va a apagar 0,5 segundos. Después de eso, el amarillo se va a encender un segundo y se va a apagar dos segundos. ¿Cómo sería la solución? Primero, voy a ir a Tinkercad para hacer el circuito. Detengo la simulación y acá voy a copiar otro LED. Para poder copiarlo de manera más rápida, Ctrl-C, Ctrl-V sobre el componente. Lo pongo acá. Y lo mismo voy a hacer para la resistencia, Ctrl-C, Ctrl-V. Ya tengo mi resistencia, muy bien. El LED ahora es amarillo. Este LED está uno más abajo, ¿no? Ahora sí, este LED es amarillo. Entonces, acá lo voy a cambiar el color a amarillo. Saco un cable. Y lo conecto al siguiente pin, que era el pin número 5, ¿no? Entonces, voy a poner acá al número 5. Ya lo tenemos. Y de la misma forma, el color del cable lo cambia al amarillo. Pero, el color al final es indiferente, ¿no? Pero, para hacerlo un poco más explicativo, lo estoy cambiando dicho color. Entonces, lo siguiente que hacemos acá es verificar, ¿no? Fíjense, este segundo LED ya está conectado. Patita más larga a través del cable al pin digital. Y la patita más corta con la resistencia hacia la línea de negativos. Lo interesante acá es que al utilizar la línea de negativos, ya no es necesario conectar otro cable, ¿no? Entre la resistencia y el LED. Si no, acá se está haciendo el puente a la línea de negativos. Y de aquí sale el cable hacia el GND. Para eso nos sirve el proto, para optimizar nuestras conexiones y no tener que utilizar tantos cables, ¿no? Ahora me voy a Arduino y acá en Arduino vamos a programarlo. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos LEDs conectados? Si yo tengo dos LEDs, tengo que inicializar igual el segundo LED. Entonces, en este caso, selecciono esto, lo voy a copiar. Acá abajo lo pego. Y aquí, ya no sería el pin número 4, ¿no? Si no sería el pin número 5, igual va a ser de salida, porque yo estoy indicando cuál va a ser su funcionamiento. Si ustedes controlan el funcionamiento del componente, siempre es de salida. De lo contrario, va a ser de entrada, ¿no? Si no pueden controlarla. Entonces, acá, enciendo el 4, voy a copiar esto. Y aquí pongo para el pin número 5. Enseguida vamos a verificar los tiempos. 4 se enciende, 4 se apaga. 4 es el pin rojo, ¿no? 5 se enciende, 5 se apaga. 5 es para el LED que está en el pin número 5. Entonces, vuelvo aquí a mi presentación. Y dice, el LED rojo debe encenderse 0,58 segundos y se apaga 0,5. 0,58 es lo mismo que decir 580. Y apagado 0,5 es lo mismo que decir 500. Se enciende luego 2 segundos y se apaga 1 segundo. Me indica, a ver, vamos a revisar. Ah, no. Se enciende 1 segundo y se apaga 2 segundos. Entonces, aquí vamos a cambiar eso. Se enciende 1 segundo, se apaga 2 segundos. Ya está. Y ya tenemos el ejercicio resuelto. Ahora, fíjense lo siguiente, ¿no? No es necesario acá tener que generar 2 loops. No es necesario tener que hacer otro loop para otro LED, ¿no? Si tengo varios componentes, simplemente puedo integrarlo aquí. De acá paso y sigo escribiendo lo que necesito que hagan los demás componentes, ¿no? De manera secuencial. Es decir, esta línea va a terminar, va a pasar a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, no es necesario ni siquiera que pongan 2 loops o que pongan 2 setup. Al tener estas llaves aquí, tanto arriba y abajo, me permite indicar que todo lo que ponga acá se va a ejecutar. Todo lo que está dentro de las llaves se va a ejecutar dentro de setup. Y todo lo que está dentro de estas otras llaves se va a ejecutar dentro del loop. Así funciona. Ahora lo vamos a subir el programa. Voy a copiarlo igual. Mientras está subiendo el programa, vamos a verificar. Esperemos acá un momento. Muy bien, ya lo ha subido mi programa. Y ahora voy a volver aquí a Tinkercat. Y en Tinkercat voy a cambiarlo, ¿no? Donde dice código, lo pego el programa y voy a inicializar la simulación. Igual tendría que funcionar, ¿no? Y como pueden observar, se enciende el rojo, se enciende el amarillo. Se enciende el rojo y el amarillo, ¿ven? Lo voy a agrandar un poco más. Y ya está el rojo y el amarillo. En los rangos de tiempo que indicaba, ¿no? Entonces, aquí ya lo tenemos, estos dos. Y así funcionaría este nuevo ejercicio. Voy a volver a mi presentación de diapositivas. ¿Y qué es lo que me pide ahora? A ver, vamos a revisar. Como siempre, ya vamos viendo la respuesta del ejercicio número 4. Lo mismo, ¿no? Se enciende ambos LEDs, el 4 y el 5, a través de output. Y dentro del loop, enciendo el 4 en los tiempos determinados. Lo apago. Lo enciendo el 5 en segundo. Lo apago dos segundos. Pasamos al siguiente ejercicio, entonces. Y ahora vamos a hacer el funcionamiento de un semáforo. ¿No? Vamos a pasar al siguiente nivel. En este caso, utilizando ya tres LEDs. Ahora me pide que se haga este funcionamiento de la siguiente forma. El LED rojo se enciende y apaga a razón de un segundo. Es decir, este LED se va a encender y apagar un segundo. Luego, el LED amarillo se enciende y apaga a razón de 0,5 segundos. Acá estamos en este otro, ¿no? Después pasa al LED verde y se enciende y apaga a razón de 0,8 segundos. Y para finalizar, de este LED verde, vuelve al amarillo a razón de 0,25 segundos. Entonces, lo programemos. Vengo acá, Arduino. Entonces, tengo los pines 4, 5 y para el verde sería el pin número 6. Entonces, voy a poner aquí el 6. Y luego, después de esto, vamos a pasar al loop. Decía que el rojo se enciende y se apaga a razón de un segundo. Entonces, se enciende un segundo, se apaga un segundo. Después, el amarillo va a ser medio segundo. Entonces, pongo medio segundo para encendido, medio segundo para apagado. Vamos a pasar al verde. Entonces, voy a copiar todo esto porque tengo que encender dos LEDs más. Y lo pego, ¿no? Paso al verde. El verde es el pin número 6. El 6 se va a encender 0,8 que sería 800. Y de la misma forma se va a apagar 800. Y luego, después del verde, aquí me faltó apagarlo el verde. Paso al amarillo. El amarillo se enciende nuevamente, pero ahora el rango de tiempo es mucho menor, ¿no? 0,25 decía. 250 sería, ¿no? Y ya lo tengo acá. Entonces, tengo eso. Voy a subir aquí el programa. Voy a copiarlo. Control A, Control C. Para marcar todo. Entonces, me vengo aquí al código. Y aquí, igual, lo puedo marcar todito. Pongo Control V. Salgo del código. Y ahora, me falta solo hacer la conexión del último LED. Lo mismo. Entonces, voy a copiar este otro. Lo pongo más acá. Y este LED es ahora de color verde, ¿no? Aquí está el color verde. Saco un cable que va a ir al pin número 6. Ya lo tengo en ese pin número 6. Y ahora, lo siguiente que hago es ir a la resistencia. La conecto en la línea de negativos. Y eso sería todo, ¿no? Entonces, con eso ya tendría que dar. Voy a iniciar la simulación. Y como pueden observar, se va encendiendo y apagando. Vuelve, vuelve y vuelve. ¿Ven? Y aquí, se está encendiendo el rojo. Pasa al amarillo. Pasa al verde. Vuelve otra vez al amarillo y al rojo, ¿no? Ahora, ¿por qué después del amarillo, vuelve al rojo si no lo ha programado el rojo? Es por esta razón. Una vez que ustedes terminan de programar esta última línea. Lo vamos a achicar un poco. Una vez que ustedes terminan de programar esta última línea de acá abajo. Vuelve a la primera. Entonces, vuelvo acá. A ver, voy a detener la simulación y voy a ver el código, ¿no? Entonces, acá se ve mejor. Una vez que yo termino de programar esto, va a terminar esta línea de acá. Va a volver al inicio del loop y va a volver a iterar, ¿no? Por eso se llama void loop, porque va a funcionar constantemente. ¿Cuándo va a dejar de dar? Cuando ustedes desconecten el cable de la computadora, ¿no? Ahí va a dejar de dar. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto es la corriente máxima que soporta una placa Arduino? Cuando una placa Arduino está conectada a través de este cable al ordenador, recibe 500 miliamperios de corriente cuando está conectado a un puerto USB 2.0. Si está conectado a un puerto USB 3.0, puede recibir hasta 950 miliamperios. Esa es la diferencia. Ahora, así es como funciona el semáforo, ¿no? No está muy complicado, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar a este siguiente ejercicio. Antes, como ya saben, la solución, ¿dónde me indican lo mismo, no? Se enciende el 4 a un segundo, el 5 a razón de medio segundo, el 6 a 0,8 segundos y vuelve al 5, ¿no? Solo que aquí, por ejemplo, miren, ¿a qué me faltó modificar? Dice 0.25, entonces aquí vamos a modificar 0.25, ese cambio hay que hacer, ¿no? Ok, después vamos a hacer ahora este otro ejercicio. ¿Qué es lo que nos pide? Hay que encender 3 LEDs simultáneamente a razón de un segundo y apagar los 0,8 segundos. Ahí está, ¿no? Miren, se encienden los 3 al mismo tiempo un segundo y se apagan 0,8 segundos. ¿Cómo se hace eso? Para poder llegar a la solución, procedemos a lo siguiente. Como ya tenemos el circuito, fíjense, el circuito no se toca, sigue siendo el mismo. Voy a pasar a programar entonces directamente en Arduino. Ya, acá ya tengo todo este código, entonces para poder realizarlo se hace lo siguiente. Voy a subir esta línea de código, entonces la subo acá arriba, voy a subir esta otra igual. Para eso yo estoy haciendo control X para cortarlo, enter y control B. Ok, el 4, el 5 y el 6 se encienden y luego aquí el 4, el 5 y el 6 también deben apagarse. Entonces voy a subir esto igual y esto lo voy a copiar acá arriba. Ya, ya lo tenemos. Ahora, 4, 5 y 6 se apaga. El resto ya no me sirve. Y fíjense lo siguiente, ¿no? Para poder encender los 3 LEDs al mismo tiempo y apagarlos al mismo tiempo, basta con esto. Los 3 se encienden un segundo y se apaga. Hay que cambiarlo el tiempo, me dice que tiene que apagarse 0,8 segundos. Y se apaga entonces aquí 800, ¿no? ¿Qué quiere decir con este ejercicio? Que todo lo que ustedes programen antes del delay se va a ejecutar al mismo tiempo. Por esa razón se está encendiendo el 4, el 5 y el 6 al mismo tiempo, que sería rojo, amarillo y verde. Se queda ese tiempo encendido y luego los 3 se están apagando en el otro intervalo de tiempo. Entonces así funciona. Y es así, por ejemplo, en el caso de un sensor. Vamos a suponer que acá yo tengo un motor y este motor está funcionando constantemente mientras un LED está encendido, ¿ven? Entonces al mismo tiempo y luego el motor se apaga y el LED se apaga igual. ¿Ven? Es una forma mediante la cual ustedes ya pueden ir cambiando los códigos acorde a lo que necesiten, ¿no? Entonces voy a copiar esto y lo vamos a ver funcionar. Igual lo subo al programa, ¿no? Que esté subiendo, me voy acá a Tinkercat, código y lo voy a cambiar. Tendría que funcionar igual. Lo pego acá, ya está aquí todo el código. Y pongo en inicializar simulación. Y lo agrando un poco más. ¿Y ven? Aquí ya está. Se enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. Se enciende y se apaga. Y ahí lo pueden observar, ¿no? Ya está. Ok, lo voy a detener. Y paso al siguiente ejercicio. Entonces, de la misma forma, acá tenemos ya la solución de este ejercicio que acabamos de resolver. Y pasamos a lo siguiente. Ejercicio número 7. Encender dos LEDs, un rojo y un verde, mientras el amarillo está apagado. Luego encender el amarillo y apagar los otros dos. El tiempo es de 500 milisegundos para encender y apagar. Lo veamos funcionar. Entonces, como pueden ver, el rojo y el verde se están encendiendo al mismo tiempo 500 milisegundos, mientras el amarillo está apagado. Luego el amarillo se enciende y el rojo y el verde se apagan al mismo tiempo los 500 milisegundos. Como si fuera básicamente el funcionamiento, por ejemplo, de las luces de Navidad, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer ahora a continuación. Voy a Arduino. ¿Y cómo sería? En base al ejercicio anterior, nomás tenemos que trabajar. Y era lo que les decía. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que esté funcionando un motor y al mismo tiempo un LED esté apagado? Y cuando el motor se apague, que recién se encienda un LED, ¿no? O para generar una señal y demás. O que cuando yo esté haciendo funcionar el motor, que un sensor no detecte nada. Y cuando se apague dicho motor, que el sensor empiece a recibir datos. Para eso se hace a través de esto. Entonces, tendríamos que generar funciones igual simultáneas. Y se puede hacer eso de esta forma. Basta con poner acá en 0 y acá poner esto en 1. Entonces, ya estamos diciendo que mientras este va a estar encendido, este va a estar apagado. Este está encendido. Estos dos se encienden, el otro se apaga y viceversa se va a encender y apagar. Vamos a pasar a los tiempos, ¿no? Me dice que tiene que estar encendido a razón de 500 milisegundos. Voy a poner acá los 500 milisegundos. Ok, y ahora voy a subir el programa. Entonces, pongo acá en subir. Vamos a verificar. ¿Ven? Ya está subiendo el programa. Subido. Y acá, ¿no? Vuelvo a este otro lado. Y aquí vamos a seleccionar. Lo siguiente. Vamos a código. Y en el código hay que hacer esos cambios. Vuelvo aquí a Arduino. Entonces, voy a copiar todo esto. Control-C. Y Control-V. Ok, ya lo he pegado. Y tendría que funcionar de la misma forma, ¿no? Entonces, inicializo la simulación. Estos dos se encienden mientras este se apaga. ¿Ven? Ya lo tenemos. Es así como funcionaría este nuevo ejercicio. Esa sería nuestra solución. Y así vamos haciendo ya que vaya creciendo un poco más nuestra lógica de programación en el momento de resolver problemas. Acá tenemos la solución del ejercicio número 7. Y este ejercicio práctico que ahora les estoy dejando es para que ustedes puedan practicar y puedan medir igual su conocimiento, ¿no? Entonces, acá yo ya tengo seis LEDs. Estos seis LEDs tienen que hacer que se vayan encendiendo y apagando, como indican, ¿no? De izquierda a derecha y viceversa. Por ejemplo, nosotros en la lista de materiales hemos pedido los seis LEDs, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos los seis LEDs. Y entonces, vamos a hacerlos funcionar. Que se encienda este rojo, se apague. El amarillo se encienda, se apague. El verde se encienda, se apague. Azul de la misma forma pasa al naranja y luego pasa al blanco. Entonces, ahora yo voy a hacer aquí una prueba de cómo funciona este ejercicio. Entonces, estoy otra vez acá en Tinkercat. Voy a volver acá donde dice Tinkercat como tal. Y me va a mostrar el repositorio de mis circuitos. Este ejercicio sería el de la clase 2, el ejercicio práctico, ¿no? Entonces, voy a modificar y lo vamos a ver funcionar. Para que tengan una idea de cómo lo pueden solucionar ustedes, ¿no? Entonces, acá yo ya lo tengo el ejercicio de la simulación. Por ejemplo, en este caso, estos ejercicios prácticos son para que ustedes puedan practicar, ¿no? Y puedan medir su conocimiento, cómo están avanzando, ¿ya? Más que todo es para eso. Como son la razón de 237 estudiantes, no puedo revisar los 237 ejercicios. Y por esa razón, entonces, vayan haciéndolo, midan sus conocimientos. Y si tienen dudas o se traban en alguna parte, me escriben a través del grupo. Me escriben a través de Telegram. Por interno, si gustan. Igual, no hay problema. Para que yo pueda ayudarles, ¿no? Obviamente, les puedo ayudar, ayudándoles unas guías sobre en qué se están equivocando. Pero no se los voy a desarrollar todo el ejercicio, ¿no? La idea es de que ustedes puedan ir aprendiendo en base a todo lo que les estoy explicando. Ya, entonces, en este caso, lo que decía el ejercicio es de que se encienda y apague a razón de 250 milisegundos. Entonces, lo voy a agrandar un poco más para que puedan ver cómo está funcionando. Y voy a iniciar la simulación. Y rojo, amarillo, verde, azul, naranja, blanco. Naranja, azul, verde, amarillo, rojo. Ese es el orden en el que va, ¿no? Y va a generar eso constantemente. Ahora, cada uno de los LEDs se está encendiendo y apagando a razón de 200 milisegundos. Se enciende el rojo, se apaga. Se enciende el amarillo, se apaga. El verde, se apaga. Y así pasa sucesivamente con cada uno de estos. Y una vez que llegue a este último, vuelve de uno en uno hasta el principio, ¿no? Así funciona. Intenten resolverlo y me avisan qué tal, ¿no? Qué tal les va. Ok, entonces, así como termina nuestra clase el día de hoy. El día de hoy hemos aprendido básicamente a trabajar con las señales digitales de salida. Y a razón de LED para ir haciendo algunos ejercicios y vayan comprendiendo las clases, ¿no? Entonces, la hermenáutica de las clases van a ser así. Vamos a hacer un poco de teoría. Y acompañada de esa teoría, vamos a reforzarlo con práctica, con la finalidad de que ustedes también puedan entenderlo. Y no sólo se lo vea todos los conceptos de manera teórica, ¿no? Sino tanto teoría, práctica. Teoría y práctica. Ok, entonces, en este caso, para la siguiente clase, lo que vamos a utilizar son los siguientes, ¿no? Tenemos todos estos componentes que están acá. Todos estos componentes los vamos a utilizar. Sólo que ahora va a ser sólo tres LEDs incluido el siguiente componente que les muestro a continuación. Vamos a utilizar acá un LED RGB. Este LED RGB que es un LED de cuatro patitas. Este LED lo vamos a utilizar. Y este LED necesito que lo tengan tanto de ánodo y cátodo común. Si sólo tienen de ánodo común o de cátodo común, igual lo vamos a utilizar. No hay problema, ¿no? En el caso de Tinkercad, por ejemplo, sólo existe el RGB de cátodo común. Entonces, aquí sólo vamos a poder ver para el de cátodo. Y para el de ánodo, lo vamos a hacer el código. Les voy a habilitar, en este caso, mi cámara. Y en la cámara les voy a mostrar cómo funcionaría uno de ánodo común. La programación cambia. Todo eso lo vamos a ver. Y es así como terminamos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado esta clase. Por favor, dejen un me gusta si les ha gustado este video. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Sobre todo para los que están tomando el curso en vivo. Ya que les va a facilitar el manejo de las sesiones. Es decir, cada que se suba un nuevo video, ustedes van a poder verlos. Al activar la campanita, directamente les va a llegar. Ahora, a ver, voy a ingresar un momento aquí al canal. Que es youtube.com Barra baja C Luisito Robotic Space NB. Para poder ingresar a través del link. O a través de YouTube, igual lo buscan con ese nombre. Y acá, por ejemplo, lo siguiente. Estamos acá en la página principal del curso. Y fíjense esto. Por ejemplo, yo quiero ver lo que respecta a nuestras sesiones. Entonces, para poder hacer eso. Acá he habilitado una lista que se llama curso virtual de Arduino desde cero. Y si ustedes ingresan aquí a la lista. O ingresan aquí a este video. Directamente va a aparecer, ¿no? Va a empezar a reproducirse. Entonces, podemos poner acá reproducir todo. Y va a empezar a reproducir el primero. ¿Qué hemos hecho en la anterior clase? La creación de una cuenta en Tinkercat. Que era lo que se les pedía. Y luego, va a estar acá esta sesión que ya la tenemos armada en este momento. Y en este otro lado, por ejemplo, estamos acá. Tengan en cuenta de que si se van a suscribir, verifiquen que sea acorde a su sesión. En nuestro caso, todo lo que respecta a nuestro curso, está con el sufijo de C1 y el nombre de la clase. En este caso, va a estar como C2, salidas digitales. Estoy dando otro curso a través de la universidad acá. Y ese otro curso, por ejemplo, es de Arduino avanzado. Entonces, aquí está en este otro sufijo de Arduino 3, UMSA. Y acá, está con el nombre de clase 1. ¿Ven? De ustedes es C1 y este otro es clase 1. Para que no se confundan respecto a las clases. Si no estén viendo el otro video, que es un poco más avanzado, ¿no? Y no nos compliquemos al momento de trabajar con esto. ¿Ok? Entonces, eso es lo único. Entonces, revisen que sea siempre respecto a su sesión. Igual, yo les voy avisando a través del grupo de Telegram. Pero, como hay mucha interacción a través de dicho grupo, Entonces, es mejor que lo tengan. Por eso les decía, la campanita activada, ¿no? Por ejemplo, yo acá estoy con otra cuenta secundaria. Y acá en mi segunda cuenta secundaria le he puesto suscrito. Yo activo la campanita y fíjense, voy a poner así, clic acá en las notificaciones. Y aquí me aparece, miren. Robotic Space subió un nuevo video hace 4 horas. Entonces, acá yo ya puedo verlo. Entonces, esta misma notificación te llega al celular. ¿Ok? Así funciona, básicamente. Entonces, sin más, como les decía, no olviden suscribirse, activen la campanita, compartan con sus amigos. Si tienen amigos que quieran tomar igual la clase en vivo, me escriben por interno. Y los podemos añadir, ¿no? Siempre y cuando se respeten las normas de las clases en vivo. Que son las siguientes. Para empezar, al momento de pasar la clase, todos deben silenciar sus micrófonos. Para que la clase pueda ser un poco más fluida y no tenga que silenciarlos. O pedirles que lo silencien todo el tiempo, ¿no? Ahora, lo segundo es que les voy a mandar el link de cada clase a través del grupo de Telegram. A razón de unos 15 minutos antes de que inicie nuestra sesión. Para que ustedes puedan ir ingresando a dicho link. ¿Ok? Y al final de la clase, les voy a dar unos 10 a 15 minutos de preguntas. Igual, en alguna parte que vayamos avanzando, les doy un rango de preguntas. Por si es que tienen dudas respecto a lo que estamos avanzando. Y se las pueda absolver sobre la marcha. ¿Ok? Todas las preguntas que vayan a hacer, traten de que sea del tema que se está llevando. Bueno, y ya al finalizar, entonces, ahí ya pueden hacer preguntas de cualquier índole. Pero todo respecto a Arduino, ¿no? En este caso. Me estaba olvidando. En este caso, respecto a este ejercicio que tenemos acá. Que lo tienen como ejercicio práctico. Lo voy a mostrar en esos 15 minutos de espera. En lo que inicia la siguiente clase. Y ahí les voy a explicar a los que gusten. ¿Ok? Les voy a explicar faltando 5 minutos para que inicie la clase. Entonces, ahí pueden irlo viendo. Y ahí van a ver en qué se han equivocado y demás. Si es que no han llegado a la solución. Y lo voy a ir mostrando aquí paso a paso, ¿no? De cómo sería el código. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos la siguiente sesión. Gracias. 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 Gracias.